Omeca es una agrupación pereirana que deleita con su música y ritmo a las personas del eje cafetero, Colombia y el mundo. Veamos esta nota. Sin ti, caminando siempre conmigo y mañana sin ti será otro martirio. A veces, en la soledad, muy dentro de mí, suelo preguntar, ¿por qué discutimos cuando sabemos amar? Te extraño tan... Hola, bienvenidos a Ventaneando. Como cada semana les traigo algo muy especial, un invitado que ustedes conocen y quieren bastante. Se trata de Nicolás Vanegas del Grupo Omega. Nicolás, bienvenido a Ventaneando. ¿Qué tal, Carolina? Muy contento de estar en Ventaneando y compartiendo con ustedes todo lo que está sucediendo con Omega. Exactamente. Todos queremos saber, ¿en qué anda Omega, Nico? Omega. Muchos proyectos. Acabamos de celebrar nuestros 15 años de éxitos desde el año 1995, cuando creamos a algunos jóvenes soñadores este gran proyecto que hoy es realidad, hasta el año 2010. Celebramos el año pasado, todo el año, nuestros 15 años, sacamos un mosaico con todos nuestros éxitos y ahora para este 2011 y en algo muy bueno, para el mes de agosto, sacaremos un álbum lleno de trópico y sentimiento, la mezcla que Omega siempre tiene para todos sus seguidores. A ver, Nico, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre los inicios de Omega? Porque llevan muchísimo tiempo ya. Claro que sí. Nosotros empezamos cantando música de los años 60 y un adelantico ahorita para este nuevo álbum que vamos a sacar, vamos a hacer un homenaje a esa música, en nuestro propio estilo, además de nuestras canciones, canciones como No Puedo Detener Mi Llanto, La Mujer, Recuerda, Omega Gracias a Ti y también los nuevos éxitos que esperamos que la gente disfrute en fin de año. Omega nació recordando aquella época, interpretándola en diferentes clubes, en diferentes eventos, plazas públicas, hasta que en el año 2007 grabamos nuestra primera canción, que fue No Puedo Detener Mi Llanto y ahí para acá pues se nos abrieron muchas puertas. O sea que No Puedo Detener Mi Llanto fue, digamos, el éxito que los lanzó o se los dio a conocer. Claro que sí, por eso queremos cantar en la canción No Puedo Detener Mi Llanto, una canción que me hizo llorar y que nos hizo llorar mucho. Pero le sacaron como en varios ritmos, ¿no? Sí, claro, siempre tenemos ese estilo, un estilo romántico y tropical que nunca puede pasar de moda con Omega. Bueno, a ver, proyectos a corto plazo de Omega. El álbum para el mes de agosto, seguir adelante con nuestro bar, Omega Bar, donde estamos en este momento, y seguirle entregando a la gente muchas canciones, entregándole toda nuestra alma y todo nuestro corazón en cada una de nuestras producciones. Bueno, Nico, ya que mencionaste sobre Omega Bar, todas las personas que quieren venir a ver Omega, ¿cuándo pueden hacerlo? Omega Bar es un concepto diferente que estamos lanzando en Pereira hace ya un año larguito. Omega se encuentra acá viernes y sábados, el grupo Omega como tal, y frecuentemente están presentando artistas. Ya como lo ven aquí, en el muro de la fama, la oportunidad de tener en esta tarima a Rudy Márquez de Venezuela, a los terrícolas, alcia costa, Ana y Jaime, Tormenta de Argentina, los iracundos, Nelson y sus estrellas, el combo de las estrellas, la sonora de Dinamita. Esta viene para este año, en primicia para Ventaneando, la despedida de un ídolo, con Leo, Dan y Argentina, que estaremos presentando aquí, en esta gran tarima de Omega Bar. Estamos invitados a los de Ventaneando, claro, ¿no? Claro que sí. Todos ustedes están muy invitados, cordial invitación para que no se pierdan este gran espectáculo con Evan. Yo me muero por las ganas por venir. Yo no me puedo despedir de Nicolás sin que nos dé un capelacito de no puedo detener mi llanto que tal. ¿Te gusta? Me encanta. Te abrazaron mucho con esa canción. Me abrazaron mucho, ya no me abrazan. No me haga hablar. Te extraño tanto, no puedo detener mi llanto, quisiera regresar el tiempo para valorar lo que tengo, de mis errores decir cuánto me arrepiento. Ventaneando. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, yo quedé enamorada de Omega Bar y de Nicolás Manegas, porque no digámoslo así. Una cortesía y un saludo bien especial a la de Coruñas Spa por la imagen mía. Maquillaje y peinado, Claudia Patricia y Jessy Varga. Un besito muy grande. Hasta la próxima semana, nos vemos. Hola, bienvenidos a la información deportiva en Ventaneando. El ambiente del Mundial en Pereira y en toda Colombia día a día está creciendo. Estuvo en la capital risaraldense la bandera, una bandera gigante que se va a construir para que todos los colombianos la firmen. No solo en medio físico, también a través del Facebook. El alcalde de Pereira, Israel Londoño, fue el primer pereirano que se unió a esta campaña de Coca-Cola para el Mundial Sub-20. El alcalde de Pereira, Israel Londoño, se unió este viernes 3 de junio a la campaña Mi País, Mi Bandera, un proyecto que lidera Coca-Cola y que pretende construir una bandera de 60 por 40 metros firmada por todos los colombianos, como muestra de compromiso de todas y todos para ser los mejores anfitriones de las delegaciones, turistas, periodistas internacionales y otras personalidades que visitaran el país con motivo del Campeonato Mundial de Fútbol Sub-20 FIFA Colombia 2011. Los deportes en este informativo Ventaneando. El equipo de Soy Pereirano sigue demostrando que con civismo y emprendimiento se le puede cambiar la cara a los parques de la ciudad. El mejor ejemplo se dio hace pocos días en el parque del barrio La Acuarela, donde de la mano de la comunidad se le hizo cambio extremo al parque para que niños, jóvenes y adultos lo puedan disfrutar. Mire las actividades tan lindas que estamos haciendo, todo en bien de los niños y en bien de la comunidad. Estamos todos reunidos, haciéndole aseo no solo a este parque, sino a otros parques de la ciudad. El parque quedó totalmente recuperado. Con esfuerzo y dedicación, La Acuarela tiene un lugar que parece nuevo, gracias al liderazgo del joven Samir Palacio, un pereirano que quiere contribuir al desarrollo de la ciudad con el civismo como base de la transformación social. La moda la tiene hoy Carolina Ramírez en Ventaneando. La Acuarela tiene un lugar que parece nuevo, la moda la tiene hoy Carolina Ramírez en Ventaneando. Hola, bienvenidos a Ventaneando con la moda, sí señores. Hoy me encuentro desde Anca con Angélica Mendoza, ella es diseñadora de modas y nos va a explicar un poquito sobre el tema Angélica. buenas tardes y bienvenida. Hola Caro, ¿cómo estás? Bien, pues encantada viendo todas estas bellezas. Angie, ¿cómo nace Anca? Anca nace de, pues después de que salí del colegio, empecé, uno empieza como, queda como muy desubicado, entonces mi mamá me impulsó a que me pusiera las pilas a hacer algo, entonces empecé con ropa interior y pues luego ya seguí con vestidos de baño y pues me quedé con los vestidos de baño, me encantó, me encanta el sol, me encanta la playa, todo ese cuento, entonces de ahí nacen los vestidos de baño Anca, después vienen los corsets por, una clienta me pidió un corset y de ahí empezó el cuento y de ahora actualmente pues estoy mandando corsets bastantes para España, los manejo pues en volumen, los vestidos de baño también se venden muy bien, me va muy bien con ellos y básicamente de eso, de ganas de hacer las cosas y de crear. Tú dices crear, ¿en qué se inspira Angélica para crear un diseño en un vestido de baño? Yo miro mucho, me encanta mucho mirar los colores de las tendencias de las modas europeas, entonces por decir algo, yo miro y me baso como en colores, veo estampados y todo ese tipo de cosas, me gusta mucho el color, el colorido, miro mucho lo que es la parte de, en las calles, entonces uno por decir algo ve una persona como con cierto color y como que le llaman la atención, entonces uno se inspira de pronto por ahí, ya lo que son colores por decir algo fucsiecito, ese cuento mismo me encanta, entonces eso es lo que más que todo manejo con las prendas. Bueno, vamos a ver la última colección de Angélica con la modelo Marcela Puerta, ¿por qué no nos explicas Marcela en este momento qué está luciendo? Marcela en este momento tiene un corset negro, es con manga, el corset tiene manga porque hay personas que de pronto tienen sus gorditos aquí en la parte de la espalda, entonces esa manga lo que ayuda es a tapar esa parte, además moldea mucho la figura, pues no sé, yo veo que la modelo ya con el corset como está apretadita en la cintura y con la manga así como tan estilizada, se ve muy bonito. Los decorados… Hechos a mano Angélica. Todo eso es hecho a mano por madres cabezas de hogar. Bueno, esos corsets lo encontramos en todas las tallas, todos los colores… Todas las tallas, van desde las tallas de 34, 32, o sea depende de la copa de la persona, es el corset. Acá mantenemos, en el momento mantenemos de todas las tallas, pero por decir algo, si viene una persona y necesita algo en especial porque a veces son gorditas y tienen el busto pequeño o al contrario se hace. Yo quisiera saber, aparte de corset, trajes de baño, lencería, ¿qué otra cosa puede ofrecer Anka? Anka ofrece más que todo esa línea como muy mujer, en la parte, como que te dijera yo, es la parte femenina. Yo no manejo jeans ni nada de ese tipo de cosas porque me saldría de la línea. Me gustan más que todo los vestidos de baño, los corsets, la ropa interior. Es lo que manejo, las salidas, accesorios, todo este tipo de cosas, eso ofrece Anka. Bueno, todas las salientes que nos están viendo en este momento, ¿dónde queda Anka? ¿Dónde pueden venir a disfrutar de esos hermosos diseños? Anka queda en la carrera sexta, número 13, 74, en la ciudad de Pereira. Estoy ubicada al frente de la estación del Megabus. La niña quiere creepy, 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 porque la pone happy, happy, happy. A la orden mujer, lo que se te ofrezca. Tenemos regular, también tenemos crespa. Fuma lo que te parezca. Estamos en confianza, no seas tan molesta. Me gusta la creepy, toda se la absorbe. Después echa el oción para que no se ensorbe. Y un vasito con agua para el desenvolver. Pero cuando se la fuma, ella no se esconde. Y sus ojitos rojos la delatan. Se le nota por encima que le gusta la mata. No le gusta la Mari porque es muy barata. Por eso ella solo quiere ir. La niña quiere creepy, 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 porque la pone happy, happy, happy. La niña quiere creepy, 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 porque la pone happy, happy, happy. Ay, ella no quiere regular. Le gusta lo especial, ella es chica artificial. Y vuela, mujeres, vuela. Ay, que supiera su abuela. Que eso chiquitico. Que eso chiquitico. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.